Ramón, yo estoy en vivo, qué bien que tú llamaste, te estaba llamando, porque quería en el programa preguntarte qué es lo que estaba pasando realmente con la cárcel de Máximo Gómez, que los muchachos que practican ahí están denunciando eso. ¿Se escucha bien ahí? Ok, estamos en el aire. Sí, estamos en el aire, Ramón. Ah, ok. Bueno, realmente ellos están solicitando la reparación del club, bueno, de la cancha Máximo Gómez, ya que se encuentra en un estado demasiado mal, defectuoso. Las autoridades, dígase deportivas, parece que no hacen caso a la solicitud de las directivas del club y de los mismos jugadores y de la junta de ahí. Entonces, ya se han hecho eco vía los programas de aquí, de San Francisco, para ver si la solicitud llega. Una pregunta, una pregunta, Ramón. Esas imágenes que tú me enviaste, que se ve como destruido, ¿eso lo destruyeron para remodelarlo o qué? Bueno, eso ha venido destruyéndose según el pasar de los tiempos también. Ok. Recuerda que si esa cancha tiene... Porque hay una foto, se ve un hombre destruyendo con una... Bueno, incluso si tú recuerdas, incluso hubieron los mismos moradores, hasta gomas incendiaron una vez hace un tiempito atrás, pero es para que a ver si se hace bulla, para que le hagan caso a la solución. Yo entiendo que no es la solución prender una goma dentro de la cancha, ni comenzar a desbaratarla, pero parece ser que ya está desesperado, haciendo el llamado de la reparación de la cancha y no hacen caso. Yo entiendo que no es la solución de destruirla ellos mismos con... O sea, que eso lo destruyeron ellos mismos, pues. Hubieron cosas que sí, entiendo yo, porque él se vio en fotos y eso, pero realmente ya recuerda cuando hay un... Tú haces una solicitud varias veces y te encuentras desesperado, y más sabiendo de que se puede contar con alguien que te... Y lo estoy escuchando y lo están viendo, porque esto lo ve todo el mundo. Y todo el mundo está viendo redes sociales y lo ven, que la necesidad que tiene el club Máximo Gómez, pero no hacen caso. Entonces, me imagino que una reacción tiene que tener la barriada para que se deje ver. Eso fue lo que pasó anteriormente, que quemaron hasta gomas dentro de la cancha, pero en sí, la cancha, anteriormente a lo que está pasando, yo la he visitado, y tiene muchos lados destruidos. Tú sabes, imagínate una cancha abierta donde le cae agua, soy sereno, así como uno dice, se va a destruir. Entonces, se necesita esa cancha, se necesita realmente para la misma población, y para que hoy en día, como estamos teniendo tantas cosas malas en la sociedad, para que podamos tener otro atractivo, diría yo, en esa zona. Sí, de deporte, entiendo. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Ok, mi hermano. Jóvenes, niñas que practican voleibol en esa cancha. Entonces, necesitamos que, por favor, reparen esa cancha, por favor. Reparen esa cancha, porque es una falta, ya eso es una falta de respeto para la comunidad, que tiene años y años reclamando la cancha Máximo Gómez. Usted puede ver la foto, ahí está la foto que Villalona, yo se la mandé. Eso está peligroso. O sea, niños no pueden ir ahí, porque lamentablemente, si un niño va ahí, se puede cortar, se puede lesionar. Entonces, padres no van a mandar a sus hijos a practicar en esa cancha, porque lamentablemente, miren las condiciones que está esa cancha Máximo Gómez. Un club tan emblemático en San Francisco Macorí, que tiene muchísimos años, entonces, todavía no le dan una solución a ese club. Entonces, yo creo que las autoridades deben, por favor, ustedes tanto que viven juzgando a los jóvenes y juzgando el dembow, y van a todo el mundo, ustedes que viven juzgando el dembow y a toda la música vagabundería urbana. Vamos a reparar esa cancha, que los jóvenes de nuestro sector no necesitan. Néstor Flow. Buenas tardes, buenas tardes, un poco tarde. Estamos aquí. Señores, voy a opinar algo sobre esa cancha. La cancha Máximo Gómez tuvo o tiene un dirigente que duró 20 años en el gobierno, que es de ahí, nacido y criado de ahí, que me parece que es hasta presidente del club Máximo Gómez. Entonces, ¿cómo es posible tanto tiempo? Porque no es desde ahora. Ahora que los muchachos y un grupo están sacando las imágenes, no es desde ahora que se está exigiendo la cancha del club Máximo Gómez. No es desde ahora, tiene mucho tiempo en eso. ¿Qué pasa? La comunidad entera se le acercaba a ese señor. Sí, en el otro proceso, como tres o cuatro procesos pasaron electorales y todavía no se le ha puesto. Y salió del gobierno y ahora quiere venir como con esa propuesta de arreglar esa cancha. Ya si usted no lo hizo en 20 años, no lo va a hacer en estos próximos cuatro años. Es lo que soltamos a la autoridad correspondiente al Ministerio de Deportes, que esa cancha, ahí la mano se juega baquebol, ahí se juega bolivol, ahí se juega tablero, ahí se hace ejercicio. Y se hace actividades sociales. Se hace actividades sociales, se hacen conciertos, tanto cristianos como de otra índole. Pero que eso es un club emblemático, como hace Gómez, debería tener las condiciones, así como la cancha de San Martín. San Martín, el de Chau San Martín. ¿Qué pasa? A usted le gusta criticar mucho a los delincuentes del Pueblo Nuevo, de esa zona, de Manamirabal, de esto que lo otro. Pero no tiene donde recrearse, donde usted jugar un deporte. Hay muchísimos jóvenes que han salido de ahí. Hay muchísimos jóvenes. Mira, ahí está Jesús López, el choco del mundo. Está de Blay. Muchos muchachos de ahí que son baquebolistas, que son figuras a nivel nacional, que son buenos y salieron de ahí. Pero usted ve el piso de esa cancha y usted no dice que ahí no se puede jugar. No, no, no. Y un mal olor, y un descuido. No hay un baño. No hay nada. No hay donde sentarse. Nada. Y mira, y se hacen torneos importantes que la comunidad entera se da cita y disfruta los fines de semana y cómo va a jugar ahora. Le soltamos a todas las autoridades correspondientes que pongan su granito de arena. No esperen que los muchachos se revolten en Pueblo Nuevo por esa cancha. Esa cancha necesita, necesita. Eso no hay que llegar ni a quemar una goma, ni a tirar piedra porque se le cae. Como yo le dije a Ramón, que llamó, yo no estoy de acuerdo de que deben de romperlo. O sea, de romper lo que ya está hecho, no. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo ahí no estoy de acuerdo. Lo que yo sí estoy de acuerdo es de reclamar y de luchar por la cancha. Se le está. Por ese club hay que luchar porque tenemos, te digo, yo tengo desde niño que yo practicaba béisbol ahí en el Silapepín. Y el Silapepín se mejoró. Y también se mejoró el parquecito del lado de la cancha. Pero la cancha sigue de la misma forma. Igual. Eso nada más lo pintan. Eso nada más lo pintan y le cambian los aros y le cargan los tableros. Cuando están en campaña vienen y pintan la cancha. Aquí está el tablero. Ya no es así. Nosotros exhortamos. Yo me incluyo porque mi familia es parte y yo también me doy cita cuando hay torneo. Y tengo muchos amigos ahí en Pueblo Nuevo. Y uno llegó a practicar cuando era chamaquito. Entonces no hay que llegar ni a un desorden en la vía pública. Ni a hacer protesta. Ni a hacer protesta porque le están hablando, le están exhortando. Se le está exigiendo. Todos estos políticos que están ahí hablando, que creen que van a conectar con la juventud. Que ustedes no están entendiendo que la juventud a ustedes no le importa. La juventud a ustedes no le importa. A ustedes no le importa. Por cosas como esa. Por cosas como esa que la juventud a ustedes no le importa. Oye, esa gente no quiere saber ni de ninguno de los síndicos, de ninguno de los candidatos regidores. No le importa porque lo único que saben hacer es reunirse y mano a mano. La juventud no está con ustedes. Por eso es que en los mítines muy poca gente joven están ahí. Porque a la juventud no les interesa. Ustedes no les interesa porque ustedes no les ofrecen nada que valga, que tenga importancia. Esta cancha tiene tiempo y no la han arreglado. Es tan tal, Génesis, que vienen de otros pueblos a jugar bolivor ahí los fines de semana. Entonces, ¿qué presencia San Francisco, la tercera capital, que vengan de otros pueblos y vean las condiciones que ni para sentarse? Sí, mujeres, mujeres. Entonces, ¿en qué estamos? Vamos por un ejemplo. Niñas que practican bolivor en esa cancha. ¿Dónde van a hacer sus necesidades, señores? Analicen eso. Ni siquiera un baño tiene higiénico para poder hacer sus cosas, señores. Entonces, es lamentable. Y esperamos que las autoridades, en el caso de esta cancha, señores, porque la juventud necesita practicar deporte. ¿Y cómo van a practicar deporte? ¿Cómo tú le vas a dar un sitio para que se recree? Gente que pudieron ser delincuentes, como Chú, como esos muchachos que han jugado baquebóy en esa cancha, así toda deteriorada. Imaginen si ustedes hubieran más personas, más jóvenes que han querido practicar. Así que ya ustedes saben. Bueno.